Muy buenos días a las 9, esta es XC1LM, Estación Oficial de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores. Los saluda José LRX1J desde Colima. Para llevarles nuestro boletín de la Federación, se transmite en 7082, tiene las transmisiones por el sistema IRLT 0077 por live Facebook, también Radio Aficionados XC, transmisión simultánea. Y finalmente, Boletín Dominical, una colaboración de la Asociación de Radio Experimentadores del Estado de Colima. También lo retransmite el Club de Radio Experimentadores de Baja California en Tijuana, HBC, los miércoles a las 17 horas tiempo del Pacífico. Y por el sistema de repetidores del club, con el reflector de IRLP 9730 canal 6. Colegas Radio Aficionado Mexicano, confirma tus contactos de forma directa por el muro, por el sistema LOTU. Respecto a la correspondencia, a favor de enviarla, por correo a FMRE, apartado 907, Ciudad de México, Código Postal 06000. Les paso el correo del presidente Rubén, XC2 Radio Lima Alfa, arroba FMRE.mx. La página de internet, HTTPS, nos ha estado fallando la entrada normal, sencilla, común y corriente a la página de la federación. Esto, recomendó el presidente, que quien usa ORG, no lo tome en cuenta, www.fmre.mx o HTTPS2.fmre.mx. ¿Todo listo? Vamos al principio con el boletín en sintonía, pero hago una pausa. Nos informa Lano Gutiérrez, X1XL de ECOGOLF, responsable del buro y autorizado para recoger correspondencia ante el servicio postal mexicano en el apartado 907. Ya llevamos casi cerca de un mes que no ha llegado a correspondencia a dicho apartado. Nos menciona Lano Gutiérrez. Nos solicito también recordarles que existe un reglamento del buro que conviene conocer y que se encuentra en la página de la federación. Vamos a la editorial que nos envía nuestro presidente Rubén Leal, X2 Radio Lima Alfa, X2 Radio Lima Alfa, San Luis Potosí. Sí, miembros de la radioafición, amigos todos, la afición por las comunicaciones radiofónicas ha nacido en cada uno de nosotros en diferentes edades y por distintas circunstancias, causando que los hijos de los radioaficionados se acerquen a muy corta edad, mientras que otros recién se inician como una forma de mantenerse activos cuando llegan a su edad de jubilación, teniendo algunos semilleros importantes en actividades, como cuando un radioaficionado en solitario capta la atención de los mafiantes cuando activa un parque en el programa POTA o una cumbre válida SOTA, pero posiblemente sea el llámuri en el aire de los scouts, donde tenemos mayor exposición para que la audiencia que está en una edad donde la idea de comunicarse sin depender de infraestructura resulta tan intrigante que despierta la curiosidad de los niños buscando cualquier pretexto para llamar a sus amiguitos en el walkie-talkie que los deja platicar en lugares donde no llega la señal del teléfono celular. Una pausa. Es sabido por todos nosotros que la radioexperimentación ha sido el origen de grandes descubrimientos e invenciones, destacando en otro país personajes como el potofino José Francisco Javier Severiano Adolfo Estrada Murquía, quien experimentó en 1881 con un micrófono transmisor para después desarrollar, cinco años después, el primer sistema de telegrafía inalámbrica que destaca por haber recibido una concesión para operar nueve años antes que Marconi. Más famoso aún es el ingeniero Guillermo González Camarena, quien realizó la primera transmisión de televisión a color en 1946, la cual, dicho sea de paso, se emitió, atención, desde las instalaciones de nuestra Federación Mexicana de Radio Experimentadoras, en aquel entonces aún llamada Liga Mexicana de Radio Experimentadores. Estos avances forman parte de lo que actualmente conocemos como disciplinas técnicas STM o STEM, que son las iniciales de las palabras en inglés para referirse a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, disciplinas que debemos inculcar a los niños para que aprecien los resultados obtenidos por la práctica de las actividades STM, e impulsarlos a estudiar para tener una carrera en un campo apegado al desarrollo tecnológico. Los radioaficionados tenemos la gran oportunidad de poder demostrar de una forma sencilla y práctica muchos de los principios STM al realizar un comunicado, por lo que la comunidad científica voltea frecuentemente a ver cómo podemos colaborar en impulsar el interés de la niñez en la radioexperimentación. Pues bien, colegas, nos encontramos en un momento importante para ponernos en acción e invitar a los pequeños de nuestro entorno a pasar un día del niño que podrán recordar por siempre, acercándose a nuestra estación y ser testigos de cómo pueden comunicarse a grandes distancias con la sorpresa de no saber quién podría contestar, ya sea en el repetidor local o del otro lado del mundo. Es así, queridos amigos, que conmino a todos los que hoy escuchan este editorial para que utilicemos PAMO como pretexto el 30 de abril para motivar a que los futuros radioaficionados hagan sus pininos con nosotros. ¡Feliz Día del Niño! Por la patria y la humanidad, Rubén Leal, equisador Radio Lima, alfa, presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores. Son las 9.8, hora del centro. Vamos ahora con el espacio dedicado al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Informarles que el costo de solicitud de concesión para 2024 es de $2.024.67 y por renovación también por 2024, $1.036.44. La contraprestación, $911. La persona responsable de nuestras concesiones es el director de concesiones para uso privado, el licenciado Pedro Colín. Se le puede encontrar en el teléfono 55-5015-4184 o bien con el segundo de a bordo el ingeniero Alejandro Antana al teléfono 55-5015-43-28. Son las 9 y 10, 9 de la mañana, 10 minutos, hora del centro. Vamos al proceso de afiliación. O como les decía hace un momento, www.fmre.mx omitiendo el ORG. Los datos de cuenta bancaria son los siguientes. El banco HSBC. El número de cuenta es 6538465225. El número de tarjeta, 4 grupos de 4, 4213-1661-5211-0122. A nombre de José Eduardo Gutiérrez, delegado. Para nosotros, Lalo Gutiérrez. XC1, Juliet Eco Golf, tesorero de la Federación. La Federación. Los colegas, estimados amigos, miembros de la directiva de su asociación, hay que regularizarlas. Que la próxima convención ya estén presentes haciendo quórum la mayor cantidad de asociaciones. Seguimos pidiéndoles, de la manera más atenta, que formalicen sus asociaciones. Recuerden que juntos debemos generar las condiciones necesarias para que su asociación marche al 100%. Colegas, revisa la fecha de vencimiento de tu concesión y solicita tu renovación. Confirma tus contactos en forma directa o por el muro. Atentamente por la Patria de la Humanidad, Rubén Leal, 73XC2, Radio Lima Alza, Presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores, fundada en enero de 1932. Estamos cumpliendo y celebrando todos los días el 92 aniversario de la creación de la Liga Mexicana de Radio Experimentadores. Hay un ruido tremendo. Estimado colega, si el Instituto Federal de Telecomunicaciones te ha asignado o tú has solicitado nuevos distintivos de llamada, por favor infórmanos para darlo a conocer en este boletín. Nos invitamos también a utilizar los sistemas digitales, que son cuatro. Fran Meister, DMR Plus, Free DMR y Tango Golf India, Fox.network. Tenemos otra opción desde hace varios años para escuchar el boletín con toda facilidad. Es por Facebook, el más antiguo es el grupo Facebook Radio Aficionados XC. Y el más reciente, que también ya tiene su tiempo, Boletín Dominical. Nos reporta Irán, que es el responsable y el creador de estas transmisiones, que hasta ayer por la tarde había 79 reproducciones en Radio Aficionados XC, en Boletín Dominical 157, haciendo un total de 236. Una colaboración más de la Asociación de Radio Experimentadores del Estado de Colifa. Muchas gracias, Irán. Gracias. Respecto al Sota y Pota, que hoy comenzamos, vamos a transmitir en Sota y Pota. Sota son las montañas, los volcanes, las elevaciones. Pota es transmitir desde parques. Esto tiene validez, amigos, por eso ya me llamaron la atención, que solamente en Sotas y Potas que estén registrados. Por ejemplo, si yo tengo Colima o un cerro de X altura, pero no lo tengo registrado, no se puede transmitir ni lo pueden transmitir cualquier colega de cualquier parte de la República. Si vas a salir de Sota o Pota, por favor avísanos para darlo a conocer en el Boletín de la Federación. Tengo un aviso, dos, un aviso importante del programa Parques en el Aire, Pota. A partir de marzo, por así convenir al mejor desarrollo del programa de activación de parques, se ha cambiado el prefijo de los sitios en México. Nos informa Chuy López, que dice dos noviembre, que antes era XCX y actualmente es MX Yankee, 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 etcétera. Para que se tomen en cuenta las próximas activaciones que se lleven a cabo por ustedes. Y nos saludan José de Jesús López Chuy, XC2 noviembre, y su distintivo en Estados Unidos, noviembre 5, Mike Eco X-Ray. También Adrián Santaña, Whisky 5, Sierra Delta X-Ray. Vamos a los managers para Pota en México. Son las 9.16, XC1 LM. En la segunda sección de nuestros amigos, XCX en el Robocop México Open. Los radioaficionados presentes en los eventos de Ciencia y Tecnología de Última Generación, en este caso tres colegas radioaficionados participaron en este importante evento denominado Torneo Mexicano de Robótica 2024, o bien Robocop México Open, organizado por la Federación Mexicana de Robótica, y teniendo como sede las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nuestros colegas profesores son Ramiro, XC2, Kilo Whisky Tango, Rubén, XC2, Falfaz, Juliet, y Chuy, XC2, Noviembre, quienes en diversas posiciones como parte del comité organizador, dieron vida a este importante evento en donde escuchan de todo el país que participan en todos los niveles de Seminero Másico hasta Doctorado. Invitamos a los colegas para que apoyen estas actividades de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte, y Matemáticas, ya sea en el ámbito de la robótica y de nuestra afición, la radio. En la foto que presentamos, que es la versión escrita, en Facebook, o simplemente en Internet, en la foto que colocamos, aparecen de izquierda a derecha, Rubén, XC2, Salfaz, Juliet, Chuy, XC2, Noviembre, y su distintivo en inglés, Estados Unidos, Noviembre 5, Mike EcoX3, así como Ramón, XC2, Kilo, Whisky Tango, ahí está la fotografía de ellos tres, que son los profesores. Una pausa. Le recordamos que está en plena actividad el Club de Radio Aficionados Feria Nacional No. Bueno, el Radio Club Hidrocálido, participando y haciendo participar en la Feria Nacional de San Marcos 2024, con el interesante distintivo de llamada 6 Foxtrot 0 Sierra Mike, para todos los radioaficionados con su concesión vigente. Esto inició a las 00 horas del 20 de abril, y terminará las 24 horas del 30 de abril, o sea, pasado mañana. Las bandas 10, 15, 20, 40 y 80, y los codos en HF, banda lateral, telegrafía FT8, RTT, que ya hay bastantes colegas participando, amigos nuestros. Una pausa. La sección, los mexicanos en el DX, como desde hace 19 años, publicamos la sección, los mexicanos en el DX, con la relación más completa de los XC, todas las bandas y modos, para que se den cuenta cómo andan los mexicanos en el DX. Hoy, les ofrecemos los mexicanos en digital, en modo digital. No te lo pierdas y aquí va. En cabeza, nuestro colega Javier XC2, Charlie Quebec, que está apareciendo como un muy destacado radioaficionado, que tiene 320 países, es de Tijuana. De la Ciudad de México, Joaquín XC1 Radio, 303. De Morelos, Alejandro XC1 Májico, XFY 297. De la Ciudad de México, XC1 Kilo Kilo, Ramón 288, de la Ciudad de México. De Guadalajara, XC1 Hotel, 288. También con 288, otros dos. XC2 Kilo, XC2 Kilo, Mexicali, Héctor. XC1 Hotel de Guadalajara, 288. Con 285, de Tamaulipas, XC2X. 277, de Morelos, XC1 Radio, Bravo, Víctor Mariano. Con 270, de Guadalajara, del Estado de Jalisco, XC1 Lima. Con 256, de Querétaro, Alejandro XC1 Eco, 251, de Tijuana, Román XC2 Delta. También con 251, XC1 Yankee Delta, Miguel Ángel del Estado de México. Con 245, de Zacatecas, XC2 Yankee Whiskey Hotel. Con 245, Alejandro XC1 Fox, Alfa Sierra de Puebla. 235, un servidor, XC1 Jules de Colima. 213, XC1 Gold, Lima, Lima de Jalisco. 204, XC2 Alfa Unión de Aguascalientes. De Puebla, 199, XC1 Sierra Alfa X-Ray. De Aguascalientes, XC2 Bravo, 197. De Jalisco, XC1 Gold, Zulu Unión, 191. De Robo León, XC2 Whiskey, 190. Tenemos dos, de 189. De Tabasco, el único, XC3 Eco Edgar. De Morelos, XC1 Mike Whiskey. Del Estado de México, XC1 Alfa Charlie Alfa, 184. De 159, XC1 India, Lima India. De Chiapas, 153, XC3 Delta X-Ray. Del Estado de Hidalgo, la única dama, XC1 Yankee, Yankee, con 150. Con 141, de Aguascalientes, XC2 Alfa Delta. De 130, Estado de México, XC1 Azul, Lutango Whiskey, José Antonio. De 123, de Nuevo León, Chuy, XC2 Noviembre. De 121, Estado de México, XC1 Radio Echo Whiskey. De Morelos, 120, XC1 Radio Papa. El audio cruzatec, 319. De Guanajuato, XC1 117, XC1 Alfa Charlie. De Puebla, 115, XC1 Sierra Víctor Tango. De Querétaro, XC1 Echo Charlie, 103. Con 101 tenemos 2. XC3 Radio Radio, está un poquito retirado del radio, pero ya estamos trabajándolo para que se vuelva a reactivar. 101, si termina con otra estación de Nuevo León, 101, XC2 Echo India. En la versión escrita por internet, les colocamos el clásico diploma que nos otorga la ARRL. Este está fechado el 5 de febrero de 2009. Es el 2106 RTTY para un servidor. Terminamos con los mexicanos en el DGX. Pasamos a las estadísticas del boletín. El boletín anterior, el número 16, se reportaron 165. De la zona 127, Tarín bajó bastante. De la zona 2, 69. Los mismos que la semana anterior. El Cron, Ijuana Mexicali. Ensenada, Durango, San Diego, en IRLP. De la zona XC3, 7, Susto Bio, Extranjeras 3, Radio Escuchas 3, Sistemas Digitales 14, Boletín Tecnológico de la aplicación CELO 42. Se emitió en la banda de 40 metros y por IRDP a través del nodo 0077 con 22 nodos iniciales. Las condiciones de regulares a malas. El HGF. Les confirmo y les repito que la retransmisión en Facebook en Radio Oficina CXC 79, boletín dominical 157, total 236. Estadística de la página web y boletines de la Federación subió después de mucho tiempo de no hacerlo. Durante la semana que acaba de terminar, el contador nos señala que fueron 253 visitas a la semana con un promedio de 36.1 diarios. La semana pasada fueron 208, sube a 253, 21.6% más. Te invitamos, estimado colega, a visitar nuestra página por means. H-T-T-P-S dos puntos diagonal diagonal F-M-R-E.M-X o triple W punto F-M-R-E punto M-X. Les recuerdo, amigos, solicitar sus diplomas. Tenemos bastantes. Los voy a citar por orden de antigüedad. México, América, UAXE, 6Z6. Después se aumentó el 6Z6 en 10 bandas, 6Z6 para el 5 bandas en 10 bandas y en 12 bandas. La segunda edición de los diplomas de la Federación se entrega desde hace 22 años. Rápidamente, amigos, les menciono las expediciones actuales. ECO-6, Sierra Papa, de la isla de Neo, antes era Zulu, Kilo 2. Tango, Tango 8, Radio, Radio, Chat, que ya lo han contactado bastantes mexicanos. A ver si me he escapado. Mután, Salfa 52, Charlie, India, que ya lo trabajó, Cipriano. Nuestro buen amigo, Cipriano, de Querétaro. Market, Rif, Oscar, Juliet, Cero, Tango, una pequeña isla que pertenece a Finlandia. Estará del 25 de abril al 4 de mayo de 166 metros. Patro lateral, telegrafía FT8. Groenlandia, Groenlandia salió ayer. Oscar X-Ray 3, Lima X-Ray, del 26 de abril al 9 de mayo. Y finalmente, Cono en Riff, que pertenece, son dos islas que pertenecen a Fiji. Y Cono en Riff es la más difícil. 3, Delta 2, Charlie, Charlie, Charlie. El 28 de abril de hoy al 7 de mayo. De 166 metros en vano lateral, telegrafía FT8. Estimados amigos, queridos colegas, terminamos el volcán de hoy. Fue el número 17 del 28 de abril. Confíenme tus contactos de forma directa por el buro, por el sistema NOTU. Se recuerda la página https2.fmre.mx y el correo del presidente x2rayolimaalfa.fmre.mx Terminamos nuestro boletín de este domingo. Los esperamos el próximo domingo. Le paso el cambio a Omar para que tome las estaciones que se reportaron en ILP. Adelante, Omar. Ya bajó un poquito el ruido. Para tomar las estaciones reportadas en 40 metros, 7.082 a 3 martes desde Puebla. Adelante, Andrésito. Bueno, pues hoy escuché bajito a Andrés. No sé si es cosa de propagación o cosa en el elemento del diablo a mis antenas. Buenos días a todos. Gracias por habernos acompañado este boletín número 17. En este domingo, con algunas prisas por acá, tuve que salir antes del boletín, regresar, poner a grabar y ahorita ya voy otra vez de salida. Así es de que saludamos a Hugo Samudio X1 Yankee Oscar de Querétaro. Saludos, buen domingo. Fernando González. Ahí saliste en una foto, bueno, esta no es foto del video. Ahí al final de los reportes y antes de iniciar el boletín. Saludos, Fer. Salvador Aguayo X2 Sierra Oscar Golf, también un saludo. X1 Romeo Delta Bravo, saludos, buen domingo. Alberto B Moreno, X2 Mike Bravo Juliet, Alfredo Peláez, también saludos, buen domingo. Eduardo San Cristóbal X3 Bravo Alfa Fox, Benjamín X1 Bravo Lima Alfa. Que creo que ya se va, dice vámonos, pero no dice a dónde y no invita. Buena activación o buena, no sé qué vayas a hacer hoy, pero lo que sea, que te vaya muy bien, Benjamín, un abrazo. Rafael Valdez, X2 Papa Yankee, saludos. Orlando Salinas, X2 Oscar Kilo. Francisco Javier Guerrero, X1 Golf Tango, saludos, buen domingo. Y Alberto Herrera, X1 Alfa Hotel Mike. Saludos también, buen día. Miguel Sepúlveda, X1 Oscar Tango Sierra, buenos días, gusto saludarte. Y he enterado que vas a ir a que se te salga el diablo este Benjamín. Fíjate que yo iba y ya no voy, me ven y ya no me dejan entrar, no sé por qué. Si yo era monaguillo, allá en los años mozos de mi vida, y pues yo creo que algo hice mal, no sé. Espero que te vaya bien, pides por nosotros, ruega por nosotros para que seamos mejores, mejores personas y mejores reaccionados cada día. Un abrazo para todos, buen domingo. Esperamos contar con su presencia y apoyo el próximo. Y pues les deseamos lo mejor para ustedes y sus familias. Cuídense mucho si van a salir. Y aquí estaremos, misma hora, mismo muro, misma frecuencia, próximo domingo. Un abrazo para todos de X1 Alfa Quebec Yankee, Irán, en Delta Kilo 89, Delta Golf, Colima Capital. Hasta el próximo.